¿Qué pasa si el gobierno de España no ha sabido ver con claridad la problemática a la que nos enfrentamos? Hemos visto cómo hace unos días el gobierno de España presentaba en el Consejo de Ministros ese decreto de medidas de ayudas. Nosotros, los del Partido Popular y por lealtad, no al presidente del gobierno, sino a la nación, a todos los españoles, nosotros vamos a apoyar ese decreto ley, esas medidas, para nosotros insuficientes, los autónomos, las pymes necesitan una serie de medidas mucho más contundentes. Nosotros les expusimos ya al señor Sánchez diez medidas a implantar, las cuales, como digo, no vienen introducidas, no vienen incluidas dentro de ese decreto ley, pero, como digo, nuestra obligación era aprobar ese decreto con el fin de, como digo, de respetar y darle lealtad. Y como partido de Estado, que el Partido Popular somos, pues no teníamos otra escapatoria que apoyar esas medidas. Pero nosotros, como digo, planteamos esas diez medidas, diez medidas como reducir el 50% del impuesto de sociedades a todas esas empresas, el aplazar del cobro del IVA que viene ahora ya para este trimestre del mes de abril y los cuales, pues vemos como muchas empresas no van a ser capaces de ingresar ese dinero que normalmente lo solían hacerlo. Por ejemplo, le instábamos también, le instamos, le seguimos instando al Gobierno de España que devuelva esos 2.500 millones de euros a las comunidades autónomas en cuestión del IVA que no le fue devuelto del año 2017 y que ahora mismo vendría muy bien a las comunidades para afrontar problemas tan urgentes como el problema sanitario, o el déficit o la escasez en las que están viendo todos los centros de salud y hospitales, también le exigíamos en esas diez medidas, pues aprobar el fondo de garantía para las pymes y pequeñas empresas y los autónomos. También incluíamos, pues, esa ampliación de esa tasa, de ese pago de la seguridad social, de esa tarifa plana de los 50 euros en los cuales también queríamos añadir, como digo, pues para ayudar a todos sus autónomos y pequeñas empresas o, como digo, por ejemplo, el aplazar el pago de las cotizaciones de la seguridad social a esas empresas. En definitiva, son muchas medidas las que el Partido Popular ha planteado al Gobierno de España y las planteamos desde el punto de vista de la responsabilidad que como Gobierno nos ha tocado gobernar en unas situaciones difíciles y que, no por una vez, sino por dos veces, fuimos capaces de devolver a España, al Estado español, a una situación de tranquilidad económica. Y por ello creo que tenemos el suficiente conocimiento para instar al Gobierno de España, como digo, desde la responsabilidad como Gobierno, como partido de Estado que somos, para que, como digo, ayudar en la medida de lo posible a esos autónomos y a esas pequeñas empresas a paliar esta difícil situación. Como digo, son muchas las medidas que se han planteado, las que hemos dicho, son muchas las que todavía estamos planteando y las que estamos poniendo en valor y las que estamos analizando meticulosamente, porque, como digo, pues una medida no deja de ser una medida si no hay una evaluación económica detrás. Y es ahí donde estamos los del Partido Popular trabajando con reuniones de forma online con los compañeros de las distintas comisiones, como digo, para analizar todavía más en profundidad, pues medidas todavía más contundentes para que salvaguardar, pues como digo, al tejido industrial que es tan importante y tan necesario y que desde las responsabilidades de Gobierno que tenemos cada uno en nuestros municipios y a nivel nacional, pues nosotros tenemos que ser la llave para ayudarles a que ese tejido industrial se mantenga. Nosotros estamos haciendo un esfuerzo por mantener esa lealtad al Gobierno de España y vemos cómo los decretos que se van aprobando en el Consejo de Ministros, vemos cómo en uno incluyen en el CNI para añadir la figura de iglesias, para meterlo en medida que no tienen nada que ver para solventar esta pandemia a la cual estamos viviendo o, por ejemplo, vemos también cómo en otro de los decretos que el Partido Popular, por responsabilidad, también vamos a apoyar, vemos cómo incluyen otro artículo en el que se facilitan los indultos que ha habido, que está habiendo, a través a raíz del tema de la escisión de Cataluña, de los problemas del independentismo en Cataluña. Por lo tanto, son muchas, muchas, es mucho el ocultismo que está teniendo el Gobierno de España. Vimos también, por ejemplo, cómo el ministro Pedro Duque afirmaba en rueda de prensa desde la Moncloa cómo eran conscientes desde que el pasado mes de enero científicos españoles ya alertaban de la letalidad de esta enfermedad y vemos cómo hasta pasado el día 8 de marzo, con esa manifestación a la que estaban todos los españoles y, por lo tanto, es acudir, pues vimos que no se ha tomado ninguna medida. Habláis de la censura y vemos cómo en una democracia es realmente lamentable y es uno de los temas que la población no debe permitir al Gobierno que se precie. En este caso, el Gobierno socialista. España es un país libre, España es un país democrático, España tenemos una constitución que avala el derecho y las obligaciones de todos los españoles y entre los derechos que tenemos es la potestad de poder preguntar al Gobierno todo aquello que consideremos oportuno, bien sea desde la oposición o desde cualquier parte de la sociedad y vemos cómo día tras otro en esas ruedas de prensa que está efectuando el Gobierno de España en las cuales se cansan de vender cosas que todavía no se han producido, que no se han hecho y que lamentablemente no están llegando a la sociedad, ni a los hospitales, ni a los centros de salud, vemos cómo miden o censuran esas preguntas por parte de los periodistas. Caso totalmente contrario a esas entrevistas de forma telemática que el presidente de mi partido, Pablo Casado, está recibiendo y que vemos cómo de forma aleatoria se están recibiendo todo tipo de preguntas que la sociedad tiene el derecho, en base a la constitución, de tener esas noticias. Por lo tanto, yo aquí hago un llamamiento a todos los medios de comunicación a que sobre todo pongan, como digo, en valor, pongan en valor en la sociedad todas esas tropelías que el Gobierno de España está llevando a cabo, como digo, para ocultar, también entender, una deficiencia en cuanto a la gestión que está llevando de esta pandemia que a todos nos acecha. Yo, como digo, me siento un español libre, un español con ganas de seguir trabajando por mi país, por mi pueblo y por mi comunidad y, como digo, no voy a aceptar que un partido político, que el Gobierno de España, en este caso, limite la voz de todos los ciudadanos, porque, como digo, eso dejaría de ser España y pasaría a ser otro país en los cuales los españoles no queremos vernos refrendados en ello. Bueno, pues yo lo que les quiero lanzar, primero, es un mensaje de optimismo, es un mensaje de optimismo en que sabemos que España no está en una situación crítica, el Aragón, la provincia de Teruel, Calanda, está en una situación crítica, pero también aprovecho para decirles que están en buenas manos, que están en buenas manos porque, como digo, la responsabilidad de quienes tenemos hoy en día la capacidad de poder gobernar y dirigir, tenemos las ideas claras, sabemos muy bien lo que necesitamos, sabemos muy bien las medidas que se tienen que tomar y, por lo tanto, yo les pediría, como digo, pues un mensaje, les pediría tranquilidad en este caso, afrontar los problemas con serenidad, saber que hay mucha gente, muchas personas que estamos en el ámbito público con una responsabilidad encomiable, que vamos a seguir trabajando, como lo hemos hecho desde el primer día, en cada uno de los distintos ámbitos que los ciudadanos nos han querido poner y, como digo, esta situación que pasará y pasará gracias, como digo, pues a la labor de muchísima gente, pero sobre todo también gracias a la labor del sistema sanitario español, el mejor del mundo, hay que decirlo, España es uno de los países mejores del mundo, no lo digo yo, lo dice la sociedad en el mundo entero y, por lo tanto, yo quiero trasladar, como digo, ese mensaje de confianza, ese mensaje de serenidad, ese mensaje de tranquilidad y, sobre todo, ese mensaje de querer, de trabajar todos unidos juntos porque desde la unidad saldremos de esta como también logramos salir de otras muchas situaciones difíciles y, como digo, yo con esa responsabilidad que me han dado los calandinos y los turolenses para representarlos en el Congreso de España, como digo, quiero darles esa plena confianza en la labor mía, pero también en la de otros muchos de mis compañeros para salir de esta difícil situación.